Música Bueno, acá al pique una vez más E-Ciclipesca cubriendo un torneo de pesca en este caso es el torneo de pesca de la gente del club de pesca Chorena y vinimos a ver que es lo que pasaba un lindo sábado del 30 de noviembre ahí está la gente que saluda y vamos a ver que pasa en el concurso del día de hoy acompáñame Música 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 Buenas, buenas ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno ¿Cómo viene el concurso? ¿Recién empezó? Jonathan con J El Barro Gente que se sigue inscribiendo Las donaciones Los premios que tiene acostumbrado la gente de Anchorena Andera Vamos a ver como se da la pesca Bueno Hoy nos toca 21 21 Así que Los chiquitos también juegan Participan A ver El lance de la nena Le metemos presión Muy bien Muy bien Y acá están Todas las cañas La gente Con un sábado Espléndido Hernán en su búnker Nuestro compañero de la radio Primer tiro Corte Adentro Y estamos en Costanera Norte Frente así a la vasca Bueno, pero tenés un asistente de lujo Mirá Olvidate Así cualquiera pesca ¿Cómo decís? Y No sé si no te van a descalificar Porque tenés ayudante Ayudante y todo Y bueno El que tiene clase Es así ¿Qué estás poniendo? Así la gente sabe Cómo pescan acá en Costanera No Promo 150 Con el nudo corredizo Vamos a buscarlo ahí Después vemos más a la noche Si lo bajamos un poco Y la brazola de ahí ¿A qué le tirás ahora? Y ahora vamos a poner lombriz A ver si Podemos echar un bar A un patí Después le ponemos un poco De carnada blanca también Vas a ver si buscas boga también Y ahora una boguita Se ve actividad de boga en el agua Muy cerca Se están viendo ahí No más cerquita Una boguita Sacó el hombre de acá Sacó un dorado con lombriz Hace un rato A la una a mediodía Estuvo entretenido Imagín arrancamos Hay que pasarla bien Dale Y esta es toda la gente Linda De Costanera Acá hay uno que organiza ¿Qué? ¿Cómo van a la gente? ¿Cómo va? ¿Cómo van a los chiles? ¿Sí? ¿Porque se despegan? Sí Se despegan Bueno Todos los detalles Darío ¿Eh? Después hablamos un ratito A ver cómo viene la mano? Dale Pero el día está En Costanera Excepcional Muy bien Y amigo Muy bien ¿A qué página, amigo? Ah El Pique Radio Muy bien Acá estamos colaborando Con los chicos de Anchorena Como siempre Por una buena causa Pesca con devolución Pesca deportiva Así que bueno Esperemos hoy Disfrutar Del día Y Este está en el programa Este está Ah Este está Vos estás con Vos estás con el negro El de Flounder ¿Cómo se llama? El Pique, papá El Pique Ah, mirá vos AM850 AM850 Sí, señor No me perdí El día que estuvieron Los chicos de Longcasting Mario de Montaña Bueno, pero hay que mirarlo siempre ¿No? Cuando están invitados Bueno ¿Cuánto va? ¿Una hora y media De concurso? Más o menos Y a ver ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora por ahí? Hora y media ¿No? Más o menos No, un poquito menos A las 5 ¿Qué hora es? ¿Tiene hora, señor? Bueno No sé Un rato Pero no sacamos nada Todavía Sí, una hora y media ¿Eh? Hora y media Recién arranca Una mandúa Solamente por acá Ahora En un ratito volvemos Dale Ahora No, no, no Vamos a ver qué pasa Como siempre Infaltable De toda zona De la costanera Qué grande, papá Como siempre Y el barba Que sigue gastando plata Sí Tenemos que dar para todos Esto es para todos Hay que repartir Hay que dar para recibir La mejor lombriz Aparte las entrenó de ayer Lombriz esa maestrada ¿Cómo va, Héctor? Bien Hola, ¿cómo te va? ¿Un concurso más? Sí, acá disfrutando de la tarde Con muchos amigos Muchos conocidos Y bueno Vendiendo la lombriz Está un poquito Difícil juntarla Pero bueno Tratamos de mejorar la calidad Va Seguí teniendo la calidad Pero cuesta el doble Mantenerse Mantenerse cuesta Cuesta el doble ahora Feliz cumpleaños Bueno, gracias Nos vemos a lo largo del video Vamos a ver cómo pescamos Dale, suerte Bueno, Hernancito Seguimos acá Seguimos en la espera Cortamos, ¿no? Vos nos cortes Ya va a venir, ¿eh? Si hubiese sacado La cantidad de pescado Proporcional a las veces Que corté ¿O no, capo? ¿Qué opinas vos? Vos, mirá Llegó el pique Mirá, mirá A ver Qué grande Puta loco ¿Con qué se encarna eso, che? ¿Eh? ¿Con qué encarna Para sacar uno de esos? Mirá No te quieren dar el secreto Mirá No te quieren dar el secreto, mirá Estaba tirando ahí a lo de la lancha Sí Cuatro cortes Este fue rarísimo No te quieren dar el secreto No te pueden dar el secreto Bien No te quieren dar el secreto No te quieren dar el secreto 的 asc phrase Toc express Bueno Bueno, se terminó el concurso, sábado, bárbaro, hermoso, la gente de Anchorena pesca. Nos llevamos un regalito, unas tablitas para el asado, que las vamos a estrenar en el asado del domingo mañana. La verdad, nosotros somos amigos de Charri, pero les tengo que decir que para mí, el mejor torneo que yo vi acá en Costanera, la gente de Anchorena, muy buenos premios. La verdad que Darío, Roxana y los otros dos organizadores, que no me acuerdo el nombre, disculpen, pero estamos ahí en la foto final, nos hicieron sentir de maravilla como siempre. No se olviden poner me gusta, no se olviden suscribirse a nuestro canal, que ya se viene el programa de televisión en breve, ya se vienen los videos de San Blas y vamos con más pique y se termina todo desde acá de Costanera. ¡Adiós! ¡Una foto rápida! ¡Una foto rápida! ¡Una foto rápida! ¡Gracias! ¡Dakなた! ¡Da Kumar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.